Ok, un poquitico aquí Que quedaba en mil recuerdos que Vienen y se van Van quedando atrás Desde que llegaste a mí Quiero que te lleves con tu luz Todo ese dolor Que quedaba en mil recuerdos que Vienen y se van Van quedando atrás Desde que llegaste a mí Yo te digo así Ah, ah, ah Pararapapá Ah, ah, ah Pararapapá Ah, ah En el medio de la oscuridad Fuiste claridad Y solo pregunto Cuánto más Pude resistir Sin saber de ti Sin que estés aquí En el medio de la oscuridad Fuiste claridad Y solo pregunto Y solo pregunto Cuánto más Pude resistir Sin saber de ti Sin que estés aquí Sin que estés aquí Ah, ah, ah Pararapapá Ah, ah Ah, ah, ah Pararapapá Desde que llegaste a mí En el medio de la musica Ah, ah Pararapapá Está mal